El maestro de América Latina El maestro de América Latina El maestro de América Latina Le pedí a ver si hay un micrófono por ahí Para no forzar demasiado mi voz Le dijo a José Que realmente es un pensador que será más y más leído en el futuro Ante la crisis del capitalismo Pero una crisis mucho mayor de la que pensamos No porque el capital económicamente Se termine Sino porque lo que se termina es la vida en la tierra Y el capital mata la vida Es un problema ecológico El capital tiene una lógica Que destruye materia y energía Y no la repone Y destruye las posibilidades de la reproducción de la vida Y entonces uno de los momentos de esta crisis final Es el aumento de la temperatura en la tierra Y esto no es un accidente así nomás Es el comienzo y el fin Si no cambiamos radicalmente el sistema Eso se podría demostrar Llegando al punto del valor relativo Como lo nombraba Márquez Porque es un problema tecnológico La técnica está destruyendo La posibilidad de la reproducción de la vida Y ya ha comenzado En fin Estamos ya en un proceso de destrucción Digo De la posibilidad de la reproducción de la vida A todos los niveles Pero el capital no puede pararse Debe seguir Tiene una lógica interna Que justamente necesita materia y energía Y la destruye Y no hay tiempo para reponerla Y esto nos lleva próximamente Uno o dos siglos A la extinción de la humanidad Estamos ante la vida o la muerte Marx no planteó ese tema directo Pero lo planteó indirectamente Diciendo que el capital Destruía la humanidad Y la naturaleza Va a decir Todo Porque es todo lo que nos rodea Y bueno Ese argumento No es lo que pienso hoy Exponer Sino que se lo dejo para la lectura De ya el capital mismo Pero en el plomalón relativo Es el tema Y no mucha gente se da cuenta Que más trató el problema ecológico En esa cuestión Y creen que Marx no lo trató El tema ecológico Y está en el centro de su pensamiento Pero hoy en cambio Me gustaría tratar Otro tema Ustedes han hecho ya Algún semestre de paz Todos A ver ¿Quién es nuevo? Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Treinta por ciento Nuevo Digo ¿Quién es nuevo? Porque supone Que no conoce Las categorías Que Marx usa Para explicar Lo que él explica De lo que se trata Que es de Saber Muy bien Las categorías Que Marx usa Para Describir La esencia Del capital Fue el único autor En la historia Antes de él No hubo otro Y después de él Ya no pudo haber otro Porque él quitó Las posibilidades Que otro inventara Lo que él inventó Que fue la gran Interpretación Del capital De tal manera Que como Dos líneas Que se cruzan En un vértice Él culmina La interpretación Y de ahí Comienza Nueva manera De ver las cosas Ya ningún autor Podrá Superar a Marx En cuanto a Demostrar En qué consiste La esencia El capital Y como estamos En sus manos Del capital Pues Es gravísima La situación Porque Depende La vida Y la muerte De la humanidad De que el capital Siga funcionando Según su lógica Pero yo no voy a tratar Ese tema Quiero tratar Otro Mucho más complicado Y como es complicado Quiero Expresarse Y aún Debatir un poco Creo Que hemos Descubierto Y al decir Ese tema Puso la primera Primera persona En plural Pero es un poco En singular He descubierto He descubierto Algo en Marx Que no lo he visto Claramente expuesto Por nada Ni Engels Ni Lukács Ni Corsa Ni Althusser Ni Habermann Ni Gramsci Ni ningún Gran autor Marcita Un temito Pero un tema Metafísico Muy importante Muy sutil Y entonces Me quiere dar tiempo De explicarlo Podría parecer Muy Escolástico Pero es Muy de fondo Este tema Yo lo plantee En el Instituto Marxista Leninista De Berlín Cuando todavía Era parte Del mundo Soviético En 1984 Había un instituto Cerca De lo que se llama La Plaza Alexander Cuatro pisos Con 500 Investigadores Que trabajaban Marx Y publicaban Los 40 y tantos Topos de Marx Si todavía Hay otros 30 o 40 Que hay que publicar Porque Marx en buena parte Está inédito Todavía Hay textos En alemán Que nunca han sido Publicados Bueno Solo hay gente Que más sabe Marx En el mundo Porque son Los alemanes Que leen Los textos No publicados Inéditos Inéditos De Marx Para publicarlos En alemán No digo en castellano Que después Son traducciones Entonces Yo estaba trabajando En el archivo Marx Y yo un níquel Que fue el que publicó Los rundrices No el capital En alemán Corrigiéndolo Que la primera edición De los rundrices Fue en 1954 Del siglo XX 800 páginas Además Que no conocían Los marxistas Tradicionales Y que Se publicó En el 54 Pasó Desapercibido Ya en el 70 Ahora Ya así Se tomó Y un autor Checos Novaco Rostolski Escribió Un libro Extraordinario A partir De los rundices Que son Cuadernos De apuntes De Marx De 1857 A 59 Marx Escribió El topo En el capital 1866 67 Siete años Después Pero esto Fue la primera Redacción Del capital Bueno Estaba Yung Miquel Ahí Y yo les dije Lo que voy a decirle A ustedes Y me Me Aceptaron Que no había visto La distinción Que yo les proponía Era el marxista Lenita Lenita Berlín No estoy hablando De UNAM Ni estoy hablando De Harvard O cualquier lugar Universitario Lo dije En el instituto Que publica Marx mismo Son los investigadores Que más saben De Marx Y no lo habían Notado Lo quiero Imponer Ese tema Hoy Para No para que lo entiendan Sino para que lo Sospechen Y cuando Ya lean El capital Encuentren Algún texto Pero miren Que interesante El texto Que van a leer Usted Con la Juan José Del capital Tomo 1 Posiblemente Sea De la segunda Edición Del siglo XXI Es la quinta Redacción De la Introducción Y de muchas Cosas En Marx Marx Escribió Cinco Besos Tomo 1 Y cuando Lo va Escribiendo Lo va Modificando Yo justamente Lo que he hecho Es publicar Un comentario En los cinco Redacciones Del capital Aunque Leñamos Cuatro Redacciones Porque no había Advertido A qué punto La segunda Edición Ya del libro Publicado Modifica Muchas Cosas Entonces Puede ser Considerado En la edición De 1873 Como Quinta Redacción Miren Como Le voy a Plantear La cuestión Y me gustaría Que me Pregunten Si no Entienden Y Es seguro Que Algunos Lo van a Entender Lo cual Es lógico Y para eso Estamos Para explicar Lo que no se Entiende Si se Entiende Fácil Significa El tema Fácil Si no Se Entiende Significa El tema Es un poco Más Difícil Y entonces Es más interesante De llegar A entenderlo Por eso Voy al punto Más complicado Del pensamiento De Marx Que El paso Como Usted Pueden Imaginar Tienen Que ver Con el Más Grande Descubrimiento De Marx Se llama El Plus Valor El Plus Valor Es el Gran Descubrimiento De Marx Eso Solo Lo pondría Ya En el Seque Del Pensamiento Económico Mundial Hasta hoy Pero Lo interesante Es que Detrás Del Descubrimiento Del Plus Valor Hay Toda Una Misión Que Es Necesario Leer Con Nuevos Ojos Porque La Tradición Marxista Nunca Descubrió El Tema Yo La Tradición Marxista Le llamo Más Bien La Tradición Marxista Leninista La Del Partido Comunista Y La De La De La Gente Que Se Haban Marxista Que Perdón Es Una Visión De Segunda De Marx Escolástica Superficial Y Que No Al Fondo La Nuestra Nuestra Interpretación Latinoamericana Va Al Fondo Del Asunto Y Puedo Decir Que Es La Primera Vez Que Se Descubre En Serio Marx Todo Comienza Por Una Categoría Fundamental Debo Decir Que Marx Dice De Lo Que Se Trata Es De Criticar Todo El Sistema De Las Categorías De La Economía Política Burguesa Cada Palabra Merece Una Clase De Lo Que Se Trata Es La Crítica ¿Qué Significa? De Todo El Sistema ¿Qué Es Un Sistema? De Categorías ¿Qué Es La Categoría? De La Economía Política De Alan Schmitt Malthus Hasta Todos Los Economistas Neoliberales Actuales Todo El Sistema De Las Categorías De La Economía Política Burguesa ¿Cómo Lo Hacemos? Proponiendo Otro Sistema De Categorías El Cual Sistema Critica El Sistema De Las Categorías De Economía Política Burguesa Entonces Saber del Marx Es Irse Preguntando ¿Qué Categorías Va Planteando? ¿Cómo Las Describe? Y ¿Cómo A partir De Ella Interpretar La Realidad? La Categoría Es Un Concepto Interpretativo De La Realidad Y Ella Va Construyendo Una Por Una Y Le Duran Años Para Construir Y Se Fue Antes De Terminar El Sistema Apenas Publicó El Primer Tomo Había Un Segundo Un Tercero Eso Esa La Primera Parte De Cuatro Un Gran Sistema Del Capital Y Esto Era La Primera Parte Seis Pues Así Que Su Sistema Era El Primer Tomo Por Tres Por Cuatro Doce Por Seis Setenta Dos Su Proyecto Era Setenta Y Dos Veces Más Que Tomo Uno Pero Apenas Se Publicó El Tomo Uno Y Después Ya Se Le Complicó La Cosa Y Además La Carrera Muy Difícil Y Se Volvió Viejo Aunque En La Época Era Tan Viejo Se Morió A Los Sesenta Cinco Anos Podría Ver Hoy Producido Veinte Años Más Pero En La Época La Gente Se Moría Por Eso No Pudo Terminar Su Proyecto Es Un Tema Proyecto Inacabado Y Hay Que Saber En Que Momento Se Muere Bien Todo Parte De Una Primera Teoría Y Cuidado Esto No Está Tan Claro En El Pensamiento Marxista Tradicional Ya Ya Motivo De Polémica Y Ya Es Motivo De Interpretación Esto No Está En Los Trataditos Marxistas Hay que Verlo En Marx Porque Más Bien Está Olvidado La Categoría Generativa De Todas Las Categorías Porque Una Categoría Va Generando Otras Categorías Que Cada V Se Hacen Más Completas Hasta Ser Un Sistema Categorial Y Con Eso Yo Puedo Interpretar La Realidad Eso Lo Que Se Propuso Marx Y El Primer Tomo Es Describir Algunas De Las Grandes Categorías De La Economía Política Y No Pudo Seguir Después Describiendo Todas Las Restantes La Primer Categoría Es Trabajo Vivo Así Así Le Llamo A Esta Categoría No Ha Sido Muy Recuperada Se Lo Nombra Por Ahí Pero Los Trataditos De Manda Elementos Elementos La Teoría Marxista O Anticere O La Tradición Casi No Habla De Trabajo Vivo Entonces A mi Me Interesa Muchísimo Entender Que Significa Trabajo Vivo Eso Bueno Se Hace En Dos Cursos Porque No Se Imaginan Ustedes Lo Está Hiciendo Marx Trabajo Vivo Lo Voy a Escribir En Alemán Pero No Porque Sea Muy Necesal Pero No Van A Creer No Se Puede Estudiar Marx En Traducción Porque Cada Traductor Lo Traduce De Otra Manera Y Entonces Yo No Sé Que Está Traduciendo Y Al Mín No Sé Lo Que Piensa Marx Lo Que Hice Yo Durante Más De Diez Ano Es decir Dieciocho Semestres De Trabajar El Grupo Marx Leyéndolo Justo Era Leer Las Traducciones Castellanas Pero Siempre Remitirme Al Alemán Para Saber Si La Traducción Era Buena Y Podíamos Trostar Never En Alemán Es Vida Remitirme Es Estar Vivo Y Arbeit Lo voy a hacer así Pero en realidad Es una palabra Es Trabajo Trabajo Vivo De De Bueno Es La Filosofía Del Derecho De Hegel Habla De Que El Derecho La Política Tiene Que Ver Con La Voluntad Voluntad Por lo tanto, hay trabajos. El problema de la economía es trabajo, pero el sujeto humano como trabaja, el ser humano como trabaja, el sujeto como trabaja. Trabajo mismo no es más que la subjetividad humana como corporalidad viviente que trabaja. Todo mi cuerpo, pero no mi cuerpo, porque no hay alma. Es todo mi corporalidad porque el cerebro es parte de mi cuerpo y con mi cerebro yo pienso, yo amo, yo cumplo todas las funciones del alma que no existen. Era el pensamiento semita y como más era judío, tiene una antropología semita. En fin, yo tengo un libro que se llama El Humanismo Semita. Entonces de ahí yo me entendí que más pensaba en judío, no en griego. Y entonces empecé a entender cosas que los marxistas no conocían porque creían que más solo había estudiado Hegel, pero no sabía que venía una familia judía de rabinos de 400 años en Alemania y su terminología era semita. Eso es un descubrimiento, no descubrimiento, pero un descubrimiento en coherencia de un servidor, la corporalidad viviente humanitaria. Bueno, el mito semita es resucita, pero no hay mortalidad porque no hay alma. Entonces es una antropología, una visión de la historia, bueno, no le voy a explicar tantas cosas. Son sementes enteros de trabajo. El sujeto humano es un trabajo viviente, o mejor, un viviente que trabaja. Ese es el punto de partida. Esa es la categoría madre. Sería la madre de todas las categorías, como decía aquel, la madre de todas las batallas. Bueno, el trabajo vivo. El trabajo vivo no tiene valor. No tiene valor. El que tiene valor es la fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo no es el trabajo vivo. Entonces, el trabajo vivo tiene la fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo sí tiene valor. Tiene valor. Tiene valor. Tiene valor. Tiene valor. Bueno, ustedes al ver, al más van a ir sabiendo lo que significa valor. Bueno, yo voy rápido hoy porque quiero descubrir otro tema. ¿Qué talla son categorías? Que hay que ir definiendo una por una para poder entender. Hasta ahora, como nos hemos dicho que el valor no tiene sentido para la mayoría de ustedes. Bueno, supongo que no entienden y no hay problema. Tiene valor. El trabajo vivo no tiene valor. El trabajo vivo no tiene valor. Y tiene que interesar. La fuerza del trabajo sí tiene valor porque yo a la noche después de trabajar estoy cansado, he consumido la energía del cuerpo y me voy a dormir. En la noche recupero energía. Cuando como, recupero fuerza y puedo reproducir el valor de la fuerza del trabajo. Y a la mañana siguiente poder volver a trabajar y consumir esa fuerza en un día. Mira, yo consumo la fuerza del trabajo, pero el sujeto viviente no lo consumo sino se muere. El sujeto viviente no tiene valor, dice Marx. Lo que tiene valor es la fuerza del trabajo. Ahora, otra categoría. Y claro, es demasiado para esta primer clase. Pero no importa, se las digo, no entiendan, perfecto, lo entenderán bien avanzado el curso. Pero ya empezarán a ver que es más interesante o complicado que ustedes pueden pensar. Porque la fuerza del trabajo tiene valor. Es necesario un cierto tiempo para reproducir la fuerza del trabajo. Quiere decir que la fuerza del trabajo se reproduce. Se reproduce. Se reproduce. Se reproduce. ¿Por qué me ponen el micrófono acá arriba? Para que tenga yo más... Ah bueno, no entiendo, tengo. No sabía. La fuerza del trabajo tiene valor y reproduce la fuerza del trabajo cuando compro, descanso y al día siguiente vuelvo a trabajar y lo vuelvo a consumir. En principio, el salario paga la reproducción de la fuerza del trabajo. El salario, aquí el salario, que es un dinero, tiene un valor dinero, y paga para reproducir la fuerza del trabajo. Y más le llama que se necesita un tiempo socialmente necesario para reproducir el valor del salario. No es lo mismo fuerza del trabajo. No es lo mismo fuerza del trabajo que el tiempo que necesito para reproducir el valor del salario. Yo le pago diez. Yo le pago diez. Él trabaja cuatro horas y en cuatro horas ha producido diez. Esos diez que ha producido reproducen el valor de la fuerza del trabajo. ¿Se entienden? Pero cuidado, hay que tener cuidado porque las palabras son las que ahora van a empezar a tener importancia. Marx dice, en el tiempo necesario, tiempo necesario, la fuerza del trabajo reproduce el valor del salario y usa la palabra reproducción en alemán. Lo escribo. Y eso es como si fuera en castellano porque viene en latín. Reproducción. Reproducción. Entonces, el trabajo vivo pone el trabajo que en el tiempo necesario reproduce el valor del salario. Pero además, después sigue trabajando. Hay un plus tiempo de trabajo. Entonces, escribiría así, no hay un más tiempo de trabajo. En cuatro horas, en cuatro horas se produce el valor del salario, pero después sigo trabajando cuatro horas más. En esas cuatro horas más, Marx dice, el trabajo vivo ahora pone el plusvalor. Pero usa la palabra casi siempre, crea, crea. Y eso en alemán se le dice, Scherzschung. Scherzschung. En el tiempo necesario reproduce el valor del salario y usa la palabra reproducción. Pero en el plus tiempo de trabajo, que trabaja más allá del tiempo necesario para reproducir el valor del salario, crea plusvalor de la nada. Ahora, lo voy a apagar. Ya le hablaré, pues, y el paso lo cierro. Bueno, estoy hablando con extrema precisión y esto nunca lo había descubierto nadie. Ni es que es, ¿qué le parece? ¿Y qué significa eso? Significa una revolución categorial tremenda. Dice Marx, Torrell, un economista burgués, pretende que el plusvalor de donde sale la ganancia, la ganancia, creen el capital que sale de la creatividad del capitalista, pero más justamente lo que hace en el capital todo el libro, es para probar que el plusvalor sale del tiempo, del plus tiempo, donde el plus trabajo produce el plusvalor que no fue pagado. O es decir, el valor de la ganancia es un, él dice, es un bien no pagado. No ha sido pagado, ha sido robado a obreros, es un no pagado. Entonces, el plusvalor no es parte del salario que es lo que se paga. Esa ganancia que es la que aparece, ahí van a estudiar Hegel, porque Marx es una fenomenología, en el mercado aparece la ganancia. ¿Qué es lo que no aparece? El plusvalor que fue producido en la fábrica. En la fábrica se produjo el plusvalor, pero la ganancia aparece. Entonces, la ganancia es la aparición fenomenica del plusvalor. Pero el plusvalor surge de un trabajo vivo, no pagado, robado. Pero el capitalista cree que sale de su inteligencia, del riesgo que ha puesto el capital. Y él es el capitalista, el que ha creado la ganancia. Y por eso dice Marx-Torrel, que es un economista burgués, cree que la ganancia sale de la nada o del capital. Pero está saliendo del trabajo vivo, pero está saliendo del trabajo vivo, no pagado. ¿De acuerdo? Ese es el gran descubrimiento de Marx. Pero miren qué terminología va a usar Marx. Va a decir, crea valor de la nada del capital. Porque el capital es el que paga el salario y no paga nada por el plusvalor. Quiere decir que el plusvalor se crea desde la nada del capital, que no pagó nada por el plusvalor. ¿Se entiende la compañera? ¿O todavía no? ¿Se entiende? No. Ah, bueno. Uno, sincero. Marx es impreciso. Profesor, ¿cómo fue que dijo que el salario reproduce su propio valor? ¿Cómo? Las palabras que dijo fue que el salario reproduce su propio valor. Es que lo estaba notando. No. La fuerza de trabajo, el llamado tiempo necesario, reproduce el valor del salario. Reproduce el valor. No. Pero no paga lo que el hombrero sigue haciendo durante cuatro horas. Pero sabe una ganancia. Y esa ganancia el capitalista la atribuía al capital, y no al trabajador. entonces dice cree que el capital es el que cree desde la nada porque él no porre nada pero sale ganancia y usa la palabra shephus aus nixt creatio ex derido quizá para usted no diga nada es una metafísica de la creación semista que no todo era nada aplicado a la economía y de donde lo saca esto es lo que quiero hablar este es el tema lo saca de Shelly no de Helly Shelly hace la crítica a Helly y como los dos eran medio teólogos entonces es una disputa cerca de Dios entonces dice Shelly Shelly cree que Dios es el ser que crea el ser dice no contra Helly dice Shelly Dios es la fuente creadora crea del ser Dios Dios no es el ser es una fuente creadora y usa la palabra fuente en alemán fe el ser para Helly y para Marx es el fundamento y el fundamento es cruz lo voy a explicar estas palabras las usa siempre Marx yo esto lo he leído con microscopio atención cuando nos formamos aunque el tema es muy abstracto y algunos se me duermen pero no desperdito Marx dice el trabajo vivo es la fuente creadora del capital ¿qué es el capital? el capital lo voy a hacer así no tenemos otro no el capital tiene un fundamento ah mejor porque así dame el otro para no gastar tiene un fundamento el fundamento de una totalidad es el ser el ser y el fundamento es lo mismo y el fundamento se dice grundo para Hegel Dios es el fundamento que crea el fundamento pero en realidad que se determina porque es parteína Hegel dice Dios es la fuente creadora el ser el ser del capital ¿qué es? es el valor que se valoriza lo van a estudiar todo esto ¿no? valor que se valoriza el valor que se valoriza significa el valor que crece ¿de dónde crece? de la absorción subsurción de plus valor porque pone 10 como salario y pone 10 para la madera y los instrumentos para hacer la mesa puso 20 el capital el salario y los medios de producción pero a la mesa la vende por 15 ¿y dónde salió los 5? salió de los 5 no pagados como plus valor y por eso que el valor de la mesa es 15 aunque haya gastado gastos de producción 10 pero esos 5 el capitalista dice ¡ay qué bueno! aparecen por la creación del capital y más dicen la retención del capital es que la ganancia surge de la nada ¿y de dónde surge? del trabajo vivo no de la nada entonces el trabajo vivo es la fuente el valor que va creciendo como capital es el ser y es el fundamento el trabajo vivo es la fuente creadora del ser y ustedes no se dan cuenta lo estoy diciendo estoy diciendo algo que el marxismo nunca descubrió era una formulación metafísica semita de la economía desde la doctrina de la creación de la nada no sé si se dan cuenta no se dan cuenta porque lo ignoran todo todavía pero si supieran mucho dirían profesor usted dice una formalidad no puede ser que más diga eso más se está picando que dijo que Dios era la fuente creadora más deja de lado Dios y dice el trabajo vivo es la fuente creadora que el capital es la fuente y es la creadora del ser porque es la creadora del fundamento del capital que es el valor que crece esto supone la superación de Hegel ahí Marx supera a Hegel no que Hegel era un guillalista y Marx un materialista es una estupidez no Marx está diciendo que el trabajo vivo es anterior al capital que comienza y van a ver en los grupos y dicen bueno ya no pero en el capítulo 2 del capital dice Marx el capitalista tiene la suerte de ver en el mercado una fuente creadora de valor cuidado muchas veces lo traduce una fuente productora de valor y al decir productora se le escapó el concepto de creación share funds y entonces ya no se entiende nada de lo que dice Marx así es el capitalista el capitalista encuentra en el mercado junto a la madera para hacer la mesa y la sierra para cortar todos los instrumentos una fuente y usa la palabra fuente creadora creadora de valor y cuando yo veo eso digo hacha no dice productora dice creadora entonces en el marxista leninista de Berlín con los mejores marxistas del mundo no hay mejor ni en Estados Unidos ni en Inglaterra ni en América Latina son los alemanes que producen Marx le dije viendo ustedes la diferencia que usa Marx que cuando habla del plusvalor se refiere a una fuente creadora y cuando habla de la reproducción del valor del salario usa la palabra producción porque producir es tomar algo y de ahí producir pero crear es no tomar nada poner algo desde sin anteceder ¿qué significa? que Marx es un absoluto desconocido desde Engels en adelante tal tal y y que me lo resulten nadie me ha podido refutar en Alemania hace poco estuve en Italia en Padova y en la Sapiencia de Roma una reunión de marxistas italianos así como nosotros y planteé el tema todo interesante nadie me pudo objetar nada ¿por qué? porque en marzo esto para darle una idea que que el marzo es un desconocido ya que todavía estudiamos y realmente lo tenemos por delante no por detrás y ustedes podrían hacer tesis novedosas sobre Marx y adelantarse al pensamiento mundial europeo norteamericano y hasta japonés que conoce mucho más porque conoce mucho la escuela alemana entonces ontología es la reflexión o el estudio sobre el ser pero la reflexión de la fuente creadora anterior del ser eso ya no es ontología eso yo le llamo con otro autor judío porque Marx era judío y entonces no judío y entonces son dos críticos de la modernidad occidental o judío se llama Levinas y él habla de la anterioridad y la verdad del otro como fuente creadora de la totalidad y entonces ahí tenemos una nueva manera de ver todo y esto en lo bruto lo dice muy claro dice así antes de que exista el capital hay un posesor del dinero y un posesor del trabajo uno tiene dinero ahorrado pero no es capitalista es feudal otro viene del campo viene de Oaxaca dejó su vida llegó a México tiene lo puesto si tiene algo hasta ver no está y entonces ese enfrenta que tiene dinero y le dice mire yo necesito el dinero porque si no me muero y entonces Marx analiza eso lo Bruno dice este es la experiencia originaria del capital lo que le llama el bull fact el hecho original un original fact uno que viene del campo y otro que tiene dinero negativamente dice Marx el que viene del campo no tiene nada ni tiene madera ni serrucho para hacer una mesa ni tiene casa se muere de hambre es un pobre y usa la palabra es un pobre antes de ser clase obrera antes de la lucha de clases hay el pobre bueno yo había usado la palabra el pobre y los marxistas me decían esta es una palabra mística no es científica y más dice el pobre es el que enfrenta el pobre en latín antes de ser obrero es pobre ¿por qué? porque le dicen compre mi trabajo vivo mi corporalidad durante diez horas y yo siempre digo para asustar un poco la gente es como una prostituta o un pruso un varón que se vende a una mujer también hay ahora la impensa compre mi cuerpo úselo durante tanto tiempo y paga pero lo único que no tiene el deseo sexual sino la avaricia es el deseo de ser más rico pero toman la corporalidad del otro para cumplir un deseo vicioso de abajo entonces el pobre obrero dice compreme si no me muero negativamente dice Marx es un pobre y positivamente es el creador del valor y del capital ¡hacha! entonces ¿qué hace? el posesor del dinero le paga un salario de hambre pero el sujeto vivo ¿entendamos? se vende a sí mismo y es introducido en la fábrica en el proceso de trabajo y él que es el creador del valor ahora se transforma en un instrumento del logro del valor siendo la fuente creadora del valor ahora es el instrumento de la valorización del valor es una cosa el fetichismo el sujeto y se hace cosa y la cosa del capital se hace sujeto y ese es el momento épico de la destitución de la dignidad del trabajador bueno este cara a cara es anterior al capital eso lo explica un autor que se llama levinas francés consor mío y judí levi significa la tribu de levi y mans se llamaba mans por parte del padre y por parte de madre se llamaba levin su madre era una judía de holanda de 400 años también de rabinos judíos marce era como levinas judío que trae unos filósofos un fenomenólogo y otros marce son semitos de marce que semitas no griegos y entonces nadie ha usado esa tecla para entender a marce y salvo marce fantástico nuevo distinto he presentado mi libro miren que nombre las metáforas teológicas y demás marce estaba en contra del ateísmo lo pruebo estaba en favor de una reforma de la teología lo pruebo una cantidad de cosas que los marxistas ni idea tienen pero cuando digo los marxistas estoy hablando de ellos no estoy hablando de alguno pues actual entonces estamos ante situaciones muy importantes esto es lo que quise hoy explicar Marx está no dentro de una metafísica moderna sino dentro de la crítica de la modernidad desde una tradición milenaria del pensamiento judío ahora yo no soy judío pero me conviene el judaísmo porque es crítico de la modernidad entonces han inventado una filosofía que me viene como anillo al dedo como latinoamericano y de acuerdo de pronto un marx distinto entonces a marx hay que leerlo con ojos nuevos todo lo que dicen los marxistas miren quémenlo no sirvan nada ni Lucas porque habla de la totalidad como unidad de la categoría que es la totalidad y no la exterioridad entonces el propio Lucas que es un gran filosofo marxista no funciona y la escuela de Frankfurt qué cosa es eurocéntrica colonialista y entonces tenemos que empezar el nuevo es muy importante bueno yo iba a hablar cinco minutos pero se me extendió quería destacarles este tema es el más escandaloso aunque para ustedes quizás sea el más incomprensible y no tenga ningún sentido porque si fueran ustedes marxistas entonces sí que estarían o enojados o admirados enojados porque dirían usted por lo tanto está cambiando las cosas y no sé admirados porque dirían yo era marxista pero era tengo que empezar a hacerlo porque hay que empezar a estudiar marxista en serio y se puede y a fondo y ninguna palabra no dejada de entender hay que llegar a ese punto marx es un gran crítico y es la llave de muchas otras cosas el que no estudia marx ante el mundo actual es un ingenuo y no me importa yo personalmente que el que lo lea se haga marxista no pero que pierda la ingenuidad y el que era marxista que lo sea en serio lo cual le va a costar entonces más vale la pena ahora destruya lo que he dicho claro ustedes dirán no profesor no tenemos conocimiento bueno adquiéralo y cuando lo tengan destruyanlo pero esto lo he dicho en los círculos ya de marxistas de las grandes ligas en Italia en Estados Unidos hasta en Alemania hay que Juan José lo conoce está escribiendo cinco tomos de una biografía me decía nosotros somos los dos que estamos de acuerdo y había como 20 marxistas además profesores universitarios italianos pero entendía que los dos estábamos de acuerdo un alemán que conoce mucho marx y lo demás todavía bueno con el marx tradicional porque esto pone en cuestión todo y enseña a pensar muchísimas cosas de la realidad la realidad y el semestre para leer todo esto más van a ver cómo lo van a encontrar de pronto estos textos En pleno paz. Preguntas. ¿Alguna? Aprovechen, compañeros, las pocas oportunidades que tienen. Yo tengo una duda. Sí. ¿No es solamente lo que me gusta lo que nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos gusta de Chelle? Cuando habla de Dios, para, digamos, ser el fundamento de Marx, este Chelle de Dios, ¿cómo se antepone al espíritu de Hegel? ¿Cómo se antepone, cómo se contrapone al espíritu de Hegel? ¿O no tiene nada que ver con él? No, él hace una crítica a Hegel que en el fondo, en la lógica, el ser de Dios y se determina a sí mismo y eso es creación. Pero se determina a sí mismo, en una especie de parteismo para Chelle. En cambio, él dice, no, Dios es la alteridad absoluta. Es una fuente creadora, no tiene nada que ver con nosotros. Y crea el ser. No, no me detengo ya más en otras cosas, de entrar a preguntar, a ver cómo era Dios o cómo es la creación. Bueno, eso sería un curso sobre Chelle. Pero lo interesante es que en 1841, Chelle habló de ese tema en una conferencia en Berlín sobre la filosofía de la revelación. Chelle estuvo en Berlín y más, estaba en Berlín, no estuvo en las clases, pero usa la formulación de Chelle. Entonces, en vez de hablar de Dios, habla del trabajo vivo. En vez de hablar de la creación, habla del valor. Pero usa la fórmula, el trabajo vivo, en la fuente creadora del valor, con lo cual le permite entender el capital. Aplica un tema que Chelle aplicaba a Dios a la economía política. Es un poco desconcertante. Y, al entenderlo, uno entra fondo al tema. No se había descubierto esa cuestión. No se le ocurre. Porque Chelle pasa por ser un gran pensador reaccionario. Cuando Lucas escribe un libro Asalto a la Razón, la derecha empieza con Chelle. Pero yo digo, qué extraño. Chelle es el que le da más la posibilidad de entender al capital, como lo hizo Marx. No era tan reaccionario, se le podía interpretar de otra manera. Puede decir, es un poco la excusa tomar lo que Chelle le aplicó a Dios, aplicarlo al sujeto humano. Y en vez de Dios crear el universo, el trabajo vivo crea el capital, el valor. y eso está en relación con la liberación porque el fundamento de la liberación de Dios es el hombre. ¿Ahí? No, ya aquí en América. Estaría en relación de... No, pero eso sería tú ponerte a ser una especie de reflexión teológica. No, vas en ese punto, no entra, lo usa. Punto. No, no es... Ah, entonces más pensó que Dios. No, no, él ni habla de Dios. Pero yo veo que usa la fórmula y usa la palabra creación. Entonces, ya está dentro de una tradición filosófica semita y toda su antropología es semita. Él no habla del cuerpo alba. Él habla de carne y sangre. La sangre es la vida y cuando habla de la circulación del valor en el capital dice es circulación de sangre. En una metáfora semita no habla el valor circula en el capital como un alma sino como sangre. Entonces, al entender que le está usando categorías semitas se entienden muchas cosas. La ética, la política, en fin, otras cosas. No sé si es buen momento para externar esta duda ahorita o ya después más centrado el curso que yo sepa también más de Marx. Usted que es tan experto del tema del marxismo, ¿alguna vez ha leído alguna refutación que le haya llamado la atención? Yo nada más conozco la refutación de Marx, del capital. Yo nada más conozco la de cómo va a haber el economista austriaco, pero no está conocida en algunos círculos. No, llevo 1871, cuatro años después del capital y hace una economía política refutando a Marx. pero él dice ¿quién es el que produce el valor? El deseo. Si esto lo deseó más, pagó más. Si no lo deseó no pagó nada. Entonces, el origen del valor es el deseo. Bueno, con eso se acabó todo porque parte todo del mercado. Marx parte del ser humano no del mercado. Es el obrero el que pone bueno, todo el pensamiento distinto. Marx tiene una antropología y una ética. Todos los economistas capitalistas parten del mercado y ya no pueden hacer una ética. Ya se elimina la antropología del productor que es el obrero y lo meten dentro del capital como el capital humano. ¿Y cómo usted va a llamar al trabajo vivo capital humano? El ser humano no es capital. Es la fuente creadora, no es capital. ¿Cómo puede decirte el capital humano? Ahí ya lo hizo cosa. Entonces, ¿el capital humano qué es? El salario. ¿Cómo va a usted llamar salario a Juan Pérez que su madre lo parió y creció y fue un niño basura a nivel del dinero? No, es justo a la impensa. Entonces, por supuesto que hay muchas críticas a Marcoso, ni entiende lo que dice Marx y lo critica. No lo entiende. claro que he leído críticas, pero no compensa. Los grandes argumentos de Marcoso son muy fuertes y surgen. Soy un ser, ser vivo, tengo necesidades y las necesidades las cumplo con mediaciones. Necesito beber y entonces tengo necesidad de beber y el agua tiene valor porque es una mediación para quitarme la sed y poder vivirla. Y entonces uno empieza a construir categorías desde el ser humano. Otra pregunta, profesor, yo anteriormente había leído un libro del Capital, pero estaba muy reducido. Entonces me quise meter a este seminario porque ¿cómo se va a comparar una obra de nueve tomos con la versión que yo leí? Pero yo en un principio no sabía que la versión que yo leí estaba tan reducida porque ya me habían dicho es que hay una versión chica y una versión larga y la versión chica que yo leí es esta, pero es un librito bien chiquito. Es esta. No sé si a tu de más pena se está saliendo. Quizás son otras. Nada más es tu pasan todos los capítulos pero muy reducidos. Bueno, lo de menos es que estén reducidos. Si están bien escogidos, pueden ser bien. Pero tendrían que estar bien escogidos según una interpretación. Ah, ok. si le agarra autodoxa la interpretación lindinista no entiende nada. cuando usted se refiere al pobre sería el pobre anterior al mercado o al mercado no, anterior al contrato con el que tiene dinero. Mercado hubo siempre también en el pueblito de Oaxaca y mercado había entre los aztecas así que mercado hubo siempre. Y lo que no hubo fue mercado capitalista. pero entre los aztecas muñados de cacao era el dinero que me día el valor de todos los demás productos. Y en este caso ¿cómo identificaría al pobre en el sistema económico vigente? ¿Cómo sabría cuál es el pobre digamos en el sistema capitalista? Es el que ofrece al capital golpea la puerta de bimbo y mire qué cosa dice no tiene usted trabajo ya invirtió el tema si el trabajo es el obrero o no el señor rico ¿cómo que le pregunto si tiene trabajo? Yo pregunto ¿tiene usted capacidad de que yo ejerce el trabajo en su fábrica? Ah porque el trabajo soy yo como que estoy pidiendo trabajo y ahí perdimos la cosa. Un job un oficio lo puede tener el capital pero el trabajo es del obrero. Entonces el obrero dice págame un salario que yo trabaje para usted. ¿Y pobre habría en todos los distintos sistemas económicos? Y en los futuros porque pobre es el punto de partida de cuál sistema en todos los sistemas. pobre es el que todavía no ha sido subsumido en un proceso de trabajo en un sistema. En el socialismo real también había gente que no era parte del sistema y un día llegaba a la ciudad y le decía puedo trabajar en la fábrica bueno venga aquí y en ese momento de pobre aún en el socialismo aunque tuviera garantizado la posibilidad de ejercer el trabajo era subsumido el sistema. Problema estaba que él organizaba el trabajo lo organizaba la burocracia entonces podemos hacer una crítica marxista del socialismo real. Interesante no se ha hecho. La Unión Soviética era criticable desde el punto de vista de Marx porque la burocracia dominaba no los obreros nunca gobernaban los obreros no hubo elecciones ni dirigían las fábricas el plan ¿quién lo hacía? La burocracia no los obreros entonces nunca cumplieron era otro sistema también de alienación del trabajo distinto que el capital y en algunas cosas mejor y en otras peor por eso se vino abajo porque había cuestiones peores gracias bueno le damos muchas gracias a la doctora maestro buenas tardes el concepto de que el valor determina la esencia del capital como ya en un momento de Marx ¿cómo es? el plusvalor determina la esencia del capital no, no, no determina el valor que es aumenta la del valor es la esencia no determina es la esencia del capital el valor no hay plusvalor es la esencia del capital el plusvalor el valor es el capital pero no es mero valor estático sino que está creciendo eso es la esencia del capital la valorización no la valorización significa que está creciendo que está creciendo no es la esencia es el valor que crece y en relación con el ¿cómo se diga que esto del trabajo no pagado es el fetichismo? ¿cómo? la relación entre el descubrimiento del trabajo no pagado es el trabajo común no pagado es el fetichismo que también es el fetichismo ¿fetichismo? ah, bueno pero no son otros los temas son complicados ¿por el encubrimiento? no, el fetichismo justamente no ver que el trabajo es la fuente del valor y creer que el valor vale de por sí sin relación al trabajo vivo ya lo fetichicé creer que el capital es el valor que se valoriza sin relación al trabajo eso es fetichizado yo digo no, no mire todo el valor que usted tiene es producto de creación del trabajo como es un valor acumulado ah entonces el obrero cuando le robo y no le pago la causa del crecimiento del capital sí ah entonces yo tengo una visión negativa del capital no tengo buena conciencia de que soy CEO Slim que creo trabajo y soy un benefactor de la humanidad no, usted es un ladrador pero cree usted que crea trabajo lo que hace es explotar a los obreros y pagarles muy poco y lo que queda sin pagar es su ganancia y eso es épicamente impunto es una falta moral entonces que bueno usted bueno usted es un esclavista es un explotador se apuesta pero él cree que no invierte entonces da trabajo claro da posibilidad a los pobres de trabajar pero ¿cómo? uno salario dos tres salarios mínimo que no alcanza ni para vivir a ver señor Slim viva usted con cuatro salarios se lo come en el primer sándwich de la mañana ya se acabó el salario ellos creen que están creando riqueza no, el que crea riqueza es el obrero explotado y quieren hacer aeropuerto para hacer negocio después que se hunda que se corrobe las próximas generaciones ellos hicieron negocio además van a tener que hacer negocio para explotarlo cada vez que se hunda todo es un negocio eterno fantástico buenísimo hay que ser tonto para hacer un aeropuerto en medio un lado un poco mal lo hacemos el atlántico y entonces ya está barbaridad bueno agradecemos al doctor que usan sus palabras ahora ya está inaugurado el seminario no solo formalmente institucionalmente la anterior semana sino también ahora académicamente por la presencia las palabras del doctor algunas cosas que decíamos en la sesión anterior respecto de la pretensión de este curso de lo que estaba contenido no solamente en cuanto al tipo de formación que hemos tenido para desarrollar este Marx sino también lo que pretendemos pero lo ha confirmado claramente el doctor yo hablaba de que este Marx que es el que hemos trabajado con el profesor Duce lo estamos desarrollando es un diálogo de primer nivel con el máximo del siglo XX pero ahora han visto que inclusive es desde el siglo XIX y en varias cosas de las que Duce empezó a desarrollar pues ni siquiera se le percibió en nada a Engels y por eso recordando estas palabras también de el profesor que era cuando hacíamos preguntas al respecto decía pues bueno el siglo XX no entendió Marx porque el parte de Marx se escribió para nosotros y nosotros era nuestra generación en este siglo y decía desde América Latina casualmente por decir o paradójicamente desde América Latina no desde Europa no desde Estados Unidos y esta distinción distinción que Duce hace a veces en broma yo le digo al doctor doctor eso es para iniciarnos pero ustedes con el trabajo van a poder llegar tranquilamente a esto cosa que mucha gente ni se la vuelve y yo me doy cuenta en la forma de las preguntas esta relación que decía el doctor entre el ser y lo que está más allá del ser es una reflexión pero bien de Marx o sea no bien marxista porque los marxistas ni siquiera llegan al ser se quedan en el ente se quedan en la mercancía se quedan en el dinero se quedan en el ente o sea no van a todo aquello que está presupuesto y yo siempre me doy cuenta de las preguntas cuando preguntan preguntan ópticamente o sea por un detallito y no preguntan por aquello que hace entender digamos los entes pero Marx como dice el doctor no parte del ser parte desde más allá del ser ahora que estamos trabajando Rojo nos damos cuenta de las grandes limitaciones de Lukács o sea Lukács no era marxista ya había estudiado filosofía pero él era literato ya había escrito varias cosas relativas a la novela y gracias a su vinculación con a Bloch Bloch no vuelve marxista a Lukács y en esta relación Schelling Hegel en bromas le dice Bloch a Lukács yo pensé que yo era el Schelling marxista y usted en fin era el marxista y ahora me dio cuenta que ni siquiera usted llega a eso le dice a Lukács no no era el chavo por decir Lukács no y gracias a la primera guerra mundial que es un pacte de aguas y la aparición de el feminismo entonces que ellos toman distancia entonces bueno se vuelve marxista este si aquí hace el partido comunista Lukács se vuelve marxista todo eso pero él siempre queda atrapado al interior del ser ¿no? y este Bloch estaba era más chileniano y por eso podía entender de mejor modo estas cosas que ahora explícitamente lo dice Buse y que el máximo del siglo XX no no esto frecuente al costo ¿no? es cierto yo no he estado en el instituto nazista engels leninista no estoy de 84 pero he estado en Berlín y he puesto en digamos en juego las hipótesis de ser y veo que estaba funcionando perfectamente y esto que recordaba a Michael Heinrich es de nuestra generación o sea que de este servidor es digamos más chavo que dulce es decir ¿no? y es de los más grandes conocedores respetados por todos hasta por los editores del Megadine en los que se conoce digamos más de Marx y aún así tiene sus limitaciones ¿no? en el caso este que es digamos es más economista que filósofo y Marx era filósofo pues filósofo toda su vida todos nosotros teníamos contra Dusser y compañeros Marx hizo filosofía hasta el final de su vida y ahora con Dusser nosotros estamos diciendo seculares porque ahora el problema del sentidismo del Dios es secular no es celeste son categorías teológicas seculares a terrestres el problema de los dioses terrestres ya no es el problema de los dioses celestres ¿no? entonces Marx hasta el final de su vida sigue haciendo eso ¿no? o sea que no solamente digamos decimos la modernidad hasta ahora sigue sosteniendo muchos Marx y está haciendo que va muy científicos toda su vida y en el primer momento después de hacer filosofía eso no es así sino que hasta el final de su vida Marx hizo filosofía pero también crítica teológica en los distintos más escandalosos por decirlo y ahora esto que aparece de modo mucho más crudo con el modelo neoliberal decía Friedman ¿no? de que hay capitalismo o hay capital y ahí tiene esa idea de lo que es ser humano dicen porque el ser humano por naturaleza es codicioso ¿no? entonces y es bueno la codicia es bueno y es codicioso es siempre querer ganar más entonces es una lectura supuestamente de los cristales que no han entendido esto es un poco esta distancia que hemos descubierto en Marx el punto de vista del observador es el punto de vista del sujeto es el punto de vista del trabajador si desde el punto de vista del observador ¿no? del que no está padeciendo lo que padece el trabajador pues se pueden elaborar teorías que supuestamente se comprenan que tienen amplia difusión en la academia del primer mundo esta otra perspectiva ¿no? o sea porque no le es pertinente al capital y tampoco lo hace de factura en contarlo es una crítica dura fuerte y mortal por eso no es ampliamente ha recibido y ha desarrollado entonces apenas digamos estamos empezando a hablar con todo esto por eso esta distensión de formar otras generaciones jóvenes que en la línea de esta forma de trabajo supongo lo que siempre dice pues el problema es que aprendan a trabajar con el elemento crítico como humano ¿no? y ahora estamos viendo de que si no se atraviesa más uno puede ingenuamente ser atrítico ¿no? y ahora estamos viendo que hasta gente que es de colonial que no ha atravesado a más su crítica de colonial que no me hace viene ingenuamente atrítica entonces quien atraviesa más ese sí puede ser crítico independiente de la perspectiva que asuma y o quiera desarrollar entonces para eso un seminario un seminario en vista naturaleza en la cual yo siempre digo este tipo de abstracción a la cual ha llegado precisión conceptual categorial a la cual llega un seminario que lo ha mostrado acá ustedes también podrían llegar pero hay que trabajar ¿no? como el maestro nos ha enseñado a trabajar que a veces entraía en el estomo 6 de la segunda sección del MEGA que es la segunda edición del estomo de la capital más la comparada ¿no? y es lo que dice el doctor ahí las palabras en el modo como están construidas las palabras se ve a qué se está definiendo más cuando está hablando de algo entonces por eso esto hemos aprendido del doctor al referido siempre ¿no? que es aquello que está contenido para ver a qué se está definiendo más y no dice a las interpretaciones que ya fáciles sin conocer todo lo son normalmente hace la gente de el paciente del siglo ¿no? como habíamos dicho nosotros vamos a leer esto el tectómono del capital esta es la la nueva versión que saca los siempre que le tomó uno entonces lo que lo que vamos a hacer es si no han han leído consíganse este es el tercer conmito de Dusser sobre las cuatro de la capital ¿está bien? en el tercer conmito que se llama el último marzo de la diversión afroamericana está como si usted es el tercer de la de la de la de la tercera a la cuarta redacción del capital que sería el único borrador completo que más describe a los posibles futuros super tomos y la dirección del tomo uno del triunfo entonces este servidor va a empezar exponiendo eso explicando eso qué significa eso porque el capital Marx no lo escribe gracias a su su bien inspiración en el sentido de que se sentó un momento de eso se echó un polo un vinito pero así se vino y se le no hay todo un proceso 15 años antes de los Grundris y después de los Grundris ¿no? hay como 10 años ¿no? entonces este para llegar al capital y después de eso hay una segunda edición vamos a explicar bien todo eso para que se vea cómo es que generógicamente Marx llega a los conceptos y categorías y siempre dice el sistema de las categorías ¿qué quiere decir eso? todo el mundo habla de cosas ¿qué significa eso? entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión ¿está bien? ya se nos acabó el tiempo entonces nos vemos en el siguiente aplausos Gracias.